Estoy saliendo de un otoño porque el mayor invierno, que realmente invierno fue en mi vida, fue cuando se murió mi hija. Y de eso hace bastante tiempo ya. Y después de eso ya nada me parece invierno. Todo me parece como un otoño, cuando las cosas van mal. Y en general vivo en primavera o en verano. Pero tienes ese verano invencible adentro. Tengo el verano invencible y lo tenemos todos. Y creo que también lo tienen los países, los pueblos. Que existe la posibilidad de renovarse, de volver a empezar, de tener una visión optimista del futuro, en lo personal y en lo colectivo. Te oí decir que tú crees que esto es un accidente de la historia, Donald Trump. Es una oleada que está sucediendo no solamente en Estados Unidos, en otras partes también. Una oleada de nacionalismo, populismo, xenofobia, sentimientos de odiosidad, de gente que se siente marginada y que es una actitud como de revancha. Esto ha pasado antes. Yo he escrito varias novelas históricas y he estudiado la historia y veo los síntomas de este péndulo que va y viene. Pero en general la tendencia de la humanidad es hacia la evolución, hacia gobiernos y maneras de vivir y sociedades más educadas, más democráticas, más inclusivas. Lo que pasa es que vamos así. Entonces hay bajones, hay momentos como este en que parece que retrocediéramos a la Edad Media. Pero se vuelve a empezar. ¿Tú crees que Donald Trump llegue al final de su mandato? Ah, eso no soy visionaria, no tengo idea. Pero este país es un país fuerte. No creo que lo vaya a destruir Trump. No lo destruyó Bush. Y creo que Trump es mucho peor, pero no creo que lo vaya a destruir. Las instituciones son bastante fuertes. Y además hay una oposición enorme. Una de las cosas que me imagino que más te duelen de él es que tú eres activista pro mujer. ¿Tú dirías que ese es el activismo con el que más comprometida estás? Sí, desde chiquita. Es lo que he hecho toda mi vida. He sido feminista desde que me acuerdo y he trabajado con mujeres y para mujeres toda mi vida. Y ahora tengo una fundación desde hace muchos años que trabaja con mujeres y con niñas. Y en este momento tan especial de los Estados Unidos estamos dedicadas a tres temas fundamentales. Violencia contra la mujer, que eso incluye respeto, los derechos reproductivos que están amenazados y darle a la mujer las posibilidades de trabajar y de tener independencia económica. ¿Tú has dicho alguna vez que tú de niña nunca te soñaste con ser la Cenicienta? No, no. Yo quería ser el príncipe. La Cenicienta era terrible. Se lo pasaba limpiando ollas y lavando ropa. Y después va a un baile, pierde la zapatilla y encuentra al príncipe. En cambio, el príncipe lo pasa bien todo el tiempo. Anda a caballo, sale a cazar. Lo pasan fantástico. Entonces eso era lo que tú querías para ti. Yo quería ser o el caballo o el príncipe, pero en ningún caso la Cenicienta. Te divorciaste hace dos años. Tú diste el salto en una relación, no te maltrataban. Estabas con un esposo al que todavía quieres, que son amigos y todo eso, pero decidiste romper con eso. Eso es mucha fuerza. ¿De dónde sale esa fuerza? Se necesita más fuerza, más coraje para quedarse en una relación que no funciona que para terminarla. Ahora yo tenía más de 70 años. Entonces lo que todo el mundo decía es, bueno, a tu edad, ¿por qué escoges la soledad? Porque justamente a mi edad no quiero escoger una relación que no funciona, en la que no me siento querida, ni celebrada, ni... Y él tampoco. Entonces, ¿para qué quedarse junto? Me quedan muy pocos años de vida, muy pocos años de vida activa, de vida inteligente seguramente. No los quiero perder. Quiero pasar esos años siendo lo más libre y lo más realizada posible. Y no podía hacerlo junto a Willy. Eso no significa que no lo quisiera. Yo a Willy lo quise mucho. Pero no estaba resultando el matrimonio. No creas que fue una decisión impulsiva de un día para otro. Me demoré siete años en tomar la decisión. Cuando uno se está ahogando, o cuando uno siente que se está ahogando, por lo menos, y así se siente un mal matrimonio, ¿cuál es el salvavidas? Yo tenía muchas ventajas. Primero que nada me puedo mantener sola. Eso es fundamental. O sea, no tener un problema económico que te ata a la otra persona. Además, soy sana. No tengo necesidad de que me cuiden todavía. Y tengo mucha energía y tengo un trabajo que me encanta. Entonces, tenía mucho salvavidas, que no es la situación de la mayor parte de la gente, hombres o mujeres. La gente se queda en relaciones porque les parece que el cambio va a ser peor. Pero yo no tenía mucho que perder, si tú lo piensas. ¿Y el novio nuevo? Bueno, el novio nuevo apareció inesperadamente porque, la verdad, yo ya estaba establecida en lo que yo pensaba que iba a ser el resto de mi vida. Vendimos la casa grande que teníamos, que tenía como seis mil pies cuadrados, con piscina, con dos hectáreas de jardín. Todo eso lo vendimos y regalé todo lo que había adentro, porque eran muebles muy grandes que no servían en otra parte y además no quería nada del pasado. Y me compré una casita chiquita, para mí sola, con un solo dormitorio, para mí y mi perra. Las dos vivimos ahí felices, en una casa que es totalmente blanca, despejada, hay pocas cosas. Bueno, y en eso aparece un señor, esto fue el año pasado en mayo, por ahí mayo, junio, un señor que me oyó por la radio. Iba manejando desde Nueva York a Washington. Me oyó por la radio y no sé, no tengo idea de lo que dije, porque a veces graban los programas, como seguramente están grabando este, y los vienen a pasar meses más tarde y uno ni se entera. Pero él, algo le debe haber impresionado, porque escribió a la oficina y después escribió al día siguiente. Bueno, al tercer día mandó flores y yo le contesté. Y empezó a mandarme todos los mañanas un mensaje de buenos días y todas las noches un mensaje de buenas noches. Nada romántico, nada que pareciera acoso. No parecía un loco desatado, porque a veces llegan locos aquí, no creas que no. Y no, esto parecía un señor, un viudo, abogado, totalmente normal. Entonces, cinco meses más tarde, cuando fui a Nueva York para una cosa de Planned Parenthood y del Center for Reproductive Rights, era una gala. Lo invité a la gala y ahí nos conocimos. Y yo, mira, en la primera entrevista le dije, mira, yo tengo 74 años, no tengo tiempo para perder. Así que dime si tienes alguna otra intención fuera de la amistad. El pobre hombre se atragantó con el ravioli que estaba comiendo, pero se repuso. Y desde entonces estamos en una cosa acelerada que nos llevamos más que unos pocos meses, pero ya él está dispuesto a cambiar toda su vida, a telecomunicarse con la oficina, a trasladarse para acá, está vendiendo la casa, todo. Así que viene inesperado. Pero eso es amor, eso es apasionado así de quinceañera. Bueno, la gente me pregunta, ¿cómo es posible que esto pase a tu edad? Yo digo, pero si pasa a los 15, hay niños que se enamoran a los 6 años, hay adolescentes que se enamoran. Yo me enamoré de Willy a los 45, con la misma pasión con que me había enamorado de mi primer marido a los 17, y con la misma pasión con que me enamoro ahora de Roger a los 74. La edad no tiene nada que ver. ¿Y ese mismo es el mismo cosquilleo? ¿Es la misma todo? Sí. Ahora, en el caso de él es lo sorprendente. Porque esta es una persona que ha tenido una vida completamente regular. No le ha pasado nada. Es un gringo seguro. ¿Entiendes? Lo único que le pasó horrible fue que su mujer tuvo un terrible cáncer. Y eso fue un dolor tremendo para su familia, pero es una familia normal, con hijos normales. Nadie usa droga, nadie es alcohólico. Todo es como normal, una vida apacible. Se muere la señora y él sigue en ese mismo ritmo, en la misma casa, yendo al gimnasio, a la oficina, todo igual. Hasta que aparece esta señora latina y le da vuelta la tortilla completamente. Y el hombre está, como dicen los americanos, smitten, completamente fascinado con la idea de cambiar de vida. O sea, un espíritu muy joven para estar dispuesto a lanzarse a la aventura, dejar todo y venirse para California. Que para él es como Kenia. Es un país extraño. Completamente extraño. Bueno, lo atropelló la latina. Lo atropelló. La latina, los problemas, la gente extraña, un zoológico completo, ¿no? Completo, la fundación, los libros, todo. ¿Ha evolucionado de alguna manera la presencia de Paula en tu vida a lo largo de los años desde que murió? Hay gente que tiene un ángel o que tiene un santo que lo protege. Yo siento que Paula es mi ángel. Y yo no veo fantasmas, pero creo que hay una dimensión espiritual de la realidad, que hay muchas dimensiones de la realidad. Y en alguna de esas dimensiones habita el espíritu de mi hija. Y la siento muy presente conmigo todo el tiempo. Ha cambiado porque, porque yo he cambiado. Pero ella no envejece. Los muertos no envejecen. Siempre va a tener 28 años. Y a veces veo chicas de 28 años con su bluyino y su blusa blanca y su cola de caballo y es ella. Y otras veces veo una mujer de 53, que es lo que tendría ahora. Y digo, así sería Paula. Pero no la logro visualizar de 53. Así que ella no cambia, soy yo la que cambia. ¿Hay algún consejo que uno le puede dar a una madre que ha perdido un hijo? No se le puede decir nada más que abrazarla y dejarla que llore, llore, llore todas las lágrimas del mundo. Cuando Paulita murió, mi mamá me dijo, mira, esto es un largo túnel. El duelo por un hijo es un largo túnel oscuro que hay que recorrer paso a paso, lágrima a lágrima, sola. Nadie puede ir contigo. Lo único que te puedo decir es que al final hay luz. Tú camina, sigue caminando. Y luz hay al final. Lo único que le puedo decir a esa señora es que se sigue viviendo y se aprende a llevar esa especie de tristeza bajo la piel. Que no es una cosa mala. Es buena esa tristeza. Te hace más vulnerable, más compasiva. Te hace apreciar mejor lo bueno, la alegría. Y sientes a tu niño adentro. Contigo siempre. Se aprende a vivir con el espíritu. ¿Tú tienes algún personaje con sentido, alguno que seas tú escondida? Bueno, dicen que el autor o la autora está en todos los personajes, incluso en los villanos. ¿Por qué escoges tú escribir esa historia? ¿Por qué te toca de alguna manera? ¿Por qué escoges ese personaje y no otro? Porque te representa. Porque habla por ti. Aunque hable exactamente lo contrario de lo que tú dirías. Pero en el fondo tienes que habitar el personaje cada vez para crearlo. Para que sea creíble también. Muchas veces escojo a alguien de la vida real que me sirva de modelo para un personaje. Para tener esa afinidad, para poder realmente sentir cómo es la persona. Pero el personaje, una vez que empiezo a trabajarlo, tiene algo de mí siempre. Por eso se repiten muchas cosas. Se repiten temas. El tema del amor, de la muerte, de la violencia, de la represión, de la marginalidad, de la justicia, del poder. Son temas que se repiten en todo lo que escribo con distintas caras. Siempre hay mujeres fuertes en mis libros, que les pasan cosas terribles y sobreviven y se sobreponen. Hay padres ausentes. Hay el amante que no funciona y que es el guerrillero o el que se yo. Que hay que deshacerse de él más o menos en la página 120 y cambiarlo por otro porque no funciona. ¿Y cómo es el guerrillero que uno vota en la página 120? Se me encantó. Se llama. Tú sabes que en Colombia eso se llama el tinieblo, ¿no? El tinieblo, bueno. Sí. El amante ese que... El ese que... Qué buena palabra, el tinieblo. Fantástica. Es buenísima. Buenísima. Aquí se llama el Devil Lover en Estados Unidos. Que es el amante demonio. El que te tira para... El que te lleva a la oscuridad. El que te lleva al peligro. Eso que te mueres por el tipo y que estás dispuesta a hacer cualquier cosa por él. Y él no está dispuesto a hacer nada por ti. Él sigue adelante con lo suyo y tú vas detrás escarbando la tierra. No, es terrible. Ese personaje yo lo tengo, por ejemplo, lo tengo en Evaluna. Lo tengo en... Claro, lo tengo en Evaluna que había un personaje que era un guerrillero justamente. Creo que se llamaba Uberto Naranjo. Y mira, como te digo, en la página 120 yo lo odiaba al Uberto Naranjo. Y dije, si yo lo odio, ¿por qué lo va a querer Evaluna? Es absurdo. Entonces lo eliminé rápidamente y llegó otro. Quiero un pobre alemán, bien buena gente. ¿A veces con tus libros siempre van por el camino que tú crees que van a ir? No, por supuesto que no. Se te escapan. Se escapan. No es que los personajes tengan vida propia, como que es un dicho muy socorrido. Sino que tú creas un personaje y tienes que ser consecuente con el personaje. El personaje tiene que actuar de acuerdo a lo que es. Entonces estudio o imagino toda la biografía del personaje, aunque sea un personaje secundario. Y digo, bueno, ¿esta persona sería o no capaz de hacer esto? ¿Cuál sería la reacción de una persona que tiene este pasado, que viene de tal parte, que es tal persona? Y como generalmente tengo algún modelo que me sirve para crear el personaje, eso me da pauta para saber si estoy siendo coherente o no. Y el personaje, al final yo puedo querer que se case y tenga muchos hijos y sea muy feliz como la Cenicienta, pero no resulta. Porque primero la vida no es así y después puede ser que el personaje tampoco lo quiera o tampoco lo pueda. ¿De aquí al futuro? Ah, no tengo idea. ¿Qué esperamos de ti? ¿Qué viene? Querida, yo no sé si mañana voy a estar viva. Yo estoy viviendo una etapa de mi vida en la que vivo al día, al presente, porque no tengo idea de lo que va a pasar. A mi edad te puede dar un ataque al corazón, te puede dar cualquier cosa. Así que a gozar el amor, a gozar el tiempo presente, por supuesto a Roger, a mi perra. Y estoy preparando otro libro porque siempre estoy preparando. Que el caso sea reabrido y que la corte considere de nuevo evidencia y argumentos que estamos presentando. Como mucha gente sabe, el caso de Nuri Chavaría ocurrió en el...